Bueno, ni tan mal Muy buenas chicos, yo soy Mike de la Antorcha de Mike Y hoy estamos en un nuevo vídeo Hoy estaríamos probando un experimento Porque tenía ganas, hacía mucho que no grababa un vídeo así Sin tener que hacer un sorteo, ni un tutorial, ni nada Un vídeo solamente haciendo algo que realmente me interese y me gusta Y hoy estaríamos haciendo un croma O también conocido como pantalla verde en Minecraft, ¿vale? He visto algún vídeo, pero antiguos, ¿vale? He visto vídeos antiguos de gente que hacía cromas En plan que ponía lana verde atrás y hacía como cromas Y como, no sé, que mola bastante O sea, me interesó la idea y dije, ¿eh? ¿Por qué no la pruebo yo, joder? Bueno, para empezar supongo que esta miniatura que estáis viendo en el vídeo Está hecha con el propio croma ¿Qué voy a hacer ahora? Y espero que me salga bien, no sé si me va a salir bien o no Y bueno, voy a explicar un poquito todos los pasos que voy siguiendo Para conseguir el mejor croma que pueda, ¿vale? Dicho esto, recordad que podéis darle like y suscribiros Si os interesa mi contenido Y apoyarme como youtuber pequeño que soy Dicho esto, vamos a ver si este fucking croma sale Vale, chicos, lo primero Lo... Vale, chicos, lo primero sería elegir el material A ver, lo lógico sería lana Lo lógico, lo que sería para 300 tipos sería lana Pero he visto la esmeralda que, bueno, no está tan mal tampoco Pero tenemos que buscar bloques que tengan poca textura En plan, veis que la lana tiene como mucho 5 colores diferentes de verde Y este es que ya es un lío cuantos tiene Y además tiene un patrón muy raro Por lo tanto, descartamos la esmeralda De momento la lana Y hay distintos tipos de lana Hay esta y esta A ver, las pantallas verdes se suelen hacer con claro O sea, que vamos a elegir claro Yo creo que... Ojo, porque este bloque también nos interesa, ¿eh? Ojo, ojo a este bloque No hay más claro Si puede... Mira, sí, sí cae, sí cae Ah, no, sí, es el mismo Bueno, pues... Entre estos bloques estoy entre la lana y este Uah, no sé Vale, me voy a quedar con la lana porque es más clara Y lo otro ya no Porque es que literal no creo que haya nada más Bueno, dicho esto Vamos a hacer la pantalla verde Y ahora nos vemos Vale, pues de momento tendríamos esto ¿Por qué tengo flores? Me cago en todo A ver, flores a mierda Vale, a ver ¿Cómo tendríamos? Nos miraríamos así en F5 Y vemos que por los lados todavía podemos poner más Y por arriba todavía falta muchísimo más O sea, que vamos a expandir por arriba Yo creo que si nos aumentamos el FOB O sea, la visión Yo creo que ya nos alcanzaría para hacer algo simple, ¿no? Vamos a probar Vale, yo creo que así ya estaría A ver, ojo por aquí Así Vale, yo creo que así estaría bien para una pantalla verde F2 Y ya estaría, ¿vale? Vamos a ver qué podemos hacer con esta imagen Vale, pues ya estaríamos por aquí En el programa de Photoshop Que soy muy noob, ¿eh? O sea, no os esperéis mucho Soy muy noob Pero a ver qué podemos hacer, ¿vale? Aquí tenemos la imagen ya subida y todo incluso Vamos bien, ¿eh? A ver, que tendríamos esta herramienta Barrita mágica Que si todo va bien Cuando pulse se va a seleccionar todo Excepto mi skin Aquí lo tenemos, chicos Tenemos todo seleccionado Excepto mi skin A ver aquí hay imagen Ahora si pulsamos a suprimir Y le decimos que vale A ver, queremos No se puede según el color No se puede según el color Color frontal A ver Bueno Bueno, ni tan mal Ni tan mal, ¿eh? Se ha dejado aquí unos pixeles Pero... Vale, pues aquí estaríamos buscando Las... Bueno, playas Que es lo típico en plan Ahí de fardar Que estoy en la playa, ¿vale? WTF 8 playas de harina rosa ¿Qué cojones hay por internet? Bueno, pues buscamos una foto Que esté como en plan Súper de lujo Esta parece como de lujo, ¿no? Ojalá estar aquí La verdad Ojalá estar aquí Y pues podríamos ver Como ni tan mal Ni tan mal, ¿eh? O sea, podríamos mover la imagen Evidentemente fuera Del plan Tiene que estar tocada debajo Porque si no Tiene mucha gracia Pero ya veis que se puede ¿Se puede hacer una pantalla verde en Minecraft? Sí Sí que se puede Pero ahora vamos a un nivel más Vamos a hacer algo más... Más chetado, ¿vale? Vamos a hacer una pantalla verde más grande Y a ver cómo queda Dicho esto Nos vemos en Minecraft ahora mismo, ¿vale? Vale, pues chicos Ya estamos por aquí en Minecraft Y lo último que vamos a hacer Va a ser Aparecer en una pantalla verde A ver, lo bueno sería Que nos estuviesen grabando, ¿vale? Pero bueno, que no se puede siempre Que te estén ahí grabando Por lo tanto tengo que serlo en F5 Y muy raramente me va a salir bien, ¿vale? Muy raramente esto va a salir bien Tendré que moverme de lado Va a ser un poquito raro Pero lo voy a conseguir, ¿eh? Voy a hacer un vídeo en pantalla verde Dicho esto Vamos a darle, ¿vale? Vamos a ponernos un fob bueno Para empezar en plan No menta que es lo que suelo jugar Y vamos a romper todas estas luces Porque vamos a expandir la pantalla verde Y voy a hacer como... ¿Sabéis esos juegos Que se jugaban en 2D antes? Pues voy a hacer algo así, ¿vale? Pero en Minecraft A ver qué tal A ver cómo me sale Y quiero poner esto de día también Porque por favor Que se ponga un poquito de día Para que pueda ver el todo en Minecraft Y vamos a acabar esta pantalla verde, ¿vale? Por cierto, me encanta este... Este... ¿Cómo se llama? Este... Resource Pack, joder Que hace que el cielo Haya nubes O sea, what the fuck Está guapísimo Vale, pues ya tenemos por aquí La pantalla verde Bastante expandida Y la cuestión es que No podemos tampoco Empezar desde aquí Pensad que no podemos Empezar desde aquí Porque se va a ver El entorno, básicamente O sea, que tenemos que empezar Más o menos De por aquí Y con un fob Más bajo, evidentemente Con... Se va a toda la skin Si puede ser Vale, sería más o menos Empezar desde aquí Action, ¿vale? Y nos movimos así Lo tenemos aquí, ¿vale? Desde este bloque se empezaría Vamos a hacer una marca por aquí Desde este bloque se empieza, ¿vale? O sea, son cuatro Por lo tanto, también acabamos con cuatro, ¿vale? Acabaríamos con cuatro por aquí Y cuatro por allá Aquí, ¿vale? Y esto sería la parte que se aprovecharía De la pantalla verde Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a... Hacer como si hubieran como... Como obstáculos Pues no por el camino Como obstáculos Que tengo que ir saltando yo A ver, incluso podría haber unas escaleras A ver escaleras por aquí Y se pone a llover Es que yo flipo Vale, estoy buscando escaleras en español Y en inglés sería... No, steps no Ah, pues sí Ah, stairs Vale, vale, coño Vale, pues haríamos más o menos así como Un decorado de... De aldea o algo así, ¿no? Segundo En plan algo tipo así Y así Y así Y así Así No sé Algo así estaría bastante bien Incluso aquí podremos subir un poquito más ya Que sería ya subir tres escalones aquí juntitos Así, incluso como si estuviera un poquito medieval destruido Vale, tal que así Y aquí ya estaría... Como una pequeña montitañita Incluso podríamos hacer por aquí Vale, tal que así A ver, aquí yo creo que estaría bien Y vamos a hacer una prueba así rápida De cómo se vería Lo importante es confiar en que esto puede salir bastante bien Vale, yo creo que sí Vamos a intentarlo, ¿vale? Vamos a grabar el clip bueno ahora Y a ver cómo queda Venga Vamos a grabar el clip bueno ahora Vamos a grabar el clip bueno ahora ¡Suscríbete!